El Consejo Mexicano de Negocios El Consejo Mexicano de Negocios El Consejo Mexicano de Negocios No es denigrando ni calumniando como se establece y fortalece una relación constructiva y de confianza con el sector productivo y empresarial de México. Hoy más que nunca es fundamental un debate propositivo que fomente la participación ciudadana y el voto informado. Nuestro compromiso es con México, convocamos a todos los candidatos y a la ciudadanía en general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y respetuoso que suma voluntarios. ¿Por qué publica esto en todos los periódicos del Consejo Mexicano de Negocios? Por esta declaración que efectivamente hizo en Zongolica, Veracruz el día uno, Andrés Manuel, es esta. Tengo hasta en el Facebook esto y ahora hay otros que están haciendo lo mismo. Tengo los nombres. Son mineros, mineros, mineros. Son mineros, 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 mayores, mayores, la rea, este señor que se quedó con Mario México y que tiene la empresa Lala. ¿Para quién se quedó con Mario en Bogotá? Lala. De La Laguna. En Bogotá. Grisco, 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 grisco. Otro señor, en dancing. Ramiro. Ahí llevo cuatro, ¿verdad? Claudio, cinco, desde luego Diego, Fox, ellos se están reuniendo, ya se reunieron con Anaya, no solo es esa reunión, la de Banamex, se reunieron hace un mes en la casa de uno de ellos, y tengo hasta en el Face esto, y ahora... Esto fue lo que provocó en el desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, y hoy Andrés Manuel López Obrador, ahí en la CID, reiteró que este grupo de mexicanos le representa, dice, una minoría rapaz y se siente amos de México, refiriéndose al Consejo Mexicano de Negocios, dice, son tan ingratos que cuando les convenía apoyaron a Peña Nieto, y ahora son los que más lo han inguneado, son tan siniestros que lo convierten en el payaso de las cachetadas, entonces, dice, así, le respondió a este desplegado de así, no, dice, ellos le han hecho mucho daño al país, en buena medida son responsables de la tragedia nacional, es un grupo que se pone al cambio en México porque les ha ido muy bien, tienen secuestrados a las instituciones, y los calificó de minoría rapaz. Este desplegado, este desplegado de así, no, fue respaldado, obviamente, por el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa todos estos organismos cúpulos, incluida la Coparmex, que a veces parece que se maneja por la libre, pero se sumó a este desplegado del Consejo Mexicano de Negocios, presentando por primera vez el mayor, o el choque más abierto, déjenme plantearlo así, entre el sector empresarial y un candidato presidencial. Hace un momento le comentaba que había sido mucho más fuerte el choque contra, la ofensiva contra Luis Echeverría, cuando, primero devalúa el peso mexicano, el 31 de agosto de 1976, que se fue de 250 a 25, y luego en noviembre, a unas semanas de, a unos días del cambio de gobierno expropia los valles más ricos, ¿sí?, del noroeste del país, los valles del Yaqui y del Mayo, hasta llegó gente de Quintana Roo para invadir, que fue trasladada por el gobierno, y luego la ofensiva contra López Portillo, porque hay que estudiar la historia, ¿sí?, cuando el 1 de septiembre del 82 no sólo expropia la banca, sino que decreta el control de cambios, y expropia, como les decía, todas las cuentas de los mexicanos en dólares. Un choque mucho más anterior fue el de José, el de, perdón, el de Adolfo López Mateos, cuando hizo aquella definición de que México, su gobierno estaba en latinada izquierda, y con los libros de texto gratuito vino ofensiva terrible desde el grupo Monterrey. Bueno, pero estamos hablando de candidatos, y nunca había visto un choque como este público, con un candidato a la presidencia de la república, vamos a ver cómo corta esto, yo creo que va a cortar, vamos, vamos a ver cómo corta, no quiero hacer ningún, ningún, ningún proyecto.